Espero que el teléfono se porte bien porque voy al enlace con Carlos Álvarez Flores, nuestro experto ambiental, consultor en temas relacionados con el cambio climático. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Oye, antes de que me tengarses en la historia del petróleo y el sistema político mexicano, déjame decirte que te agradezco mucho la recomendación de ver la película de Antes de la Inundación, Before, es Antes de la Inundación, de Leonardo DiCaprio, de Martin Scorsese, porque realmente es espléndida la cantidad de información y la forma en que te la presentan y los conceptos que ahí quedan sobre cómo estamos destruyendo el planeta. Así es. Viste, en la parte donde Obama contesta, Obama cuando le preguntan, dice, no, pues vamos a entrar en una crisis enorme. O si él se refiere a cuando suba el nivel de agua de los mares, pues vamos a perder el planeta, la infraestructura costera. A propósito de que estoy ahorita en un foro, que es una vacinada el foro este donde estoy, no vale la pena ni comentarlo, pero estamos hablando del desarrollo costero precisamente. Entonces, bueno, te felicito, qué bueno que ya viste el documental. Y yo de regreso te recomiendo el libro de Naomi Klein. Claro, sí, por supuesto, excelente. Esto lo cambia todo, pero bueno, está bien. Continúa con tu disertación histórica. Vamos, vamos a continuar con la historia de terror del sistema político mexicano. Debo decir algo, porque los jóvenes de hoy, pues como están en el Facebook y en Twitter y están muy ocupados con el chicharito, los voy a distraer tantito. Fíjate, en 1971, yo estaba el primer año de la escuela de mi carrera de ingeniería aquí en el Politécnico en México, y yo un compañero mío, al que quiero mucho, que sigue siendo mi amigo desde entonces, tenía un chip. Sí, 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 porque también era una buena lana, pero bueno, no tanto como ahora. La gasolina costaba 80 centavos, la roja, así le decíamos, la roja. Bueno, pues hoy, para que los jóvenes se entiendan qué tan mal estamos, qué tan devaluados estamos, hoy somos más pobres que antes, la gasolina hoy vale 16 mil pesos. O sea que, que si tú divides 16 mil entre .80, pues nada más son 20 mil veces. O sea, el país petrolero que nos decían los libros de texto oficiales, allá en los 60, de que éramos el cuarto productor petrolero del mundo, hoy pagamos 20 mil veces más cara la gasolina. Y ni tú ni yo ganamos 20 mil veces más que estábamos en 1973, ¿verdad? Sí, no. ¿Qué quiere decir? Pues que somos muy desafortunados, por no decir tontos, por no decir la palabra tonto, que no supimos aprovechar este oro negro, este cochino petróleo, que hoy nos tiene sumidos en una pobreza, con una grave contaminación, calentando el planeta. Y hoy pagamos 20 mil veces más la gasolina. Bueno, es que a una clase política que ya era patrimonialista, que era muy corrupta, bueno, la de hoy es peor, le dieron el arca abierta del recurso del petróleo y se volvieron locos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la gallina de los huevos? Pues era Pemex. Y entonces, los gobiernos, los presidentes, cada vez más irresponsables, menos queridos. Hay un cambio, ¿eh? Miguel de la Madrid fue abogado. Pero el gran cambio vino cuando ese abogado traía atrás de él a un grupo de economistas, tecnócratas, dígate bien, economistas, tecnócratas, así les llamamos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque era un grupo de mexicanos encabezados por Carlos Salinas de Gortari. Obviamente estaba Ernesto Cedillo Ponce de León, Pedro Aspe, Serrafuche, todos esos apellidos, así como que no son muy Pérez ni son muy Hernández. Córdoba, Montoya, que ese venía de Francia. El señor Montoya, el Fuché, el Maquiavelo, que era asesor de Salinas. Pero vamos con Miguel. Cuando Miguel convence a López Portillo de que no, corre a Díaz Serrano, viene la crisis y bueno, arrancamos un sexenio en la lona a 200 pesos el dólar. Fíjate que hay una relación entre el petróleo y el dólar, te voy a decir, ¿por qué? Porque como nosotros exportábamos y hemos regalado el petróleo, pues como que pareciera que el gobierno mexicano le gusta que nos devaluemos, porque como nos pagan en dólares, bueno, pues esto quiere decir que si el dólar es más caro, pues más pesos mexicanos. Todos los exportadores son felices con las devaluaciones. Ellos pagan en pesos, pero venden en dólares. Llámense calzado, por supuesto los automotores ahora. Todo, pero entonces ¿qué pasa con nosotros? Pues estamos más pobres cada día, porque estamos hoy a un dólar de 16 mil, perdón, 19 mil, perdón, dólar. No estoy hablando de la gasolina, no. El dólar hoy vale 19 mil 500 pesos, viejos. Y nosotros no somos 19 mil 500 veces más pequeños que los gringos, para nada, ni somos 19 mil 500 veces más tontos que los gringos, no. Tenemos 19 mil 500 veces más corruptos que los gringos, eso sí. En eso somos campeones, ¿no? Este sistema político está basado en eso. Ellos sacrifican todo el dinero público con tal de permanecer en el botín, manejando el botín. El botín es el presupuesto. Entonces, ¿qué pasó? Que, regresando a Miguel de la Madrid, pues todavía para llevar un control más estricto sobre el dinero público, el señor Miguel de la Madrid intenta la Secretaría de Programación y Presupuestos. Sí. Creo que ya lo había inventado López Portillo al final. Pero el caso es que... Bueno, de ahí sale de la Madrid. De ahí sale. Y dice que también de ahí salían las petacas, que le encantaban, unas petacotas que le mandaban a José López Portillo en sus francachelas con doña Rosaluz Alegría. No sé si te acuerdas de Rosaluz Alegría. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, para que los jóvenes sepan, Rosaluz Alegría fue esposa de Álvaro Echeverría, hijo mayor de Luis Echeverría. Luego se separaron, ¿verdad?, se divorciaron. Y le gustó a don José López Portillo... Pero antes fue esposa de un líder del movimiento estudiantil del 68, del que ya hablaste. Bueno, es correcto. Pero el que finalmente... De Marcelino Perelló. Así es. Pero el que finalmente entró en un romance con doña Rosaluz Alegría fue el presidente en funciones, José López Portillo fue el, ¿no? Rosaluz y la hizo hasta secretaria de Turismo. Me acuerdo una vez que en un besamanos, ahí en Los Pinos, un 15 de septiembre, hasta con una cinta en la frente, una cinta con la bandera, que eso no era muy usual, usar una cinta en la frente, muy jipiosa, muy jipiosa, doña Rosaluz Alegría. La doctora, era doctora. Era la novia del presidente. Bueno, pero entonces vamos con Miguel. Miguel llega con un grupo de economistas. Ese es el gran tiraje que hacen. Mira, yo conocí a Nacho Vázquez Torres, lo conozco bien, y alguna vez le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó? Digo, me refería yo a cuando el PRI perdió en el 2000 la presidencia de la República. Entonces les dije, oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué ganó el señor Vicente Fox? Dijo, ¿cómo que qué pasó? Cuñado, me decía cuñado, porque él andaba pretendiendo a una hermana mía cuando era joven, hace muchos años, 50 años. Pero entonces me dice, ¿cómo que qué pasó? Pues pasó que los políticos políticos, que somos nosotros, que no hablamos inglés, que no fuimos a hacer maestrías al extranjero, fuimos desplazados, gracias a don Miguel de la Madrid, un abogado mediocre, presidente mediocre, dejó pasar a este grupo. Pero mira, yo te voy a decir que después de algunos que hemos visto, de la Madrid fue un hombre, por lo menos sobrio, bueno. Bueno, 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 bueno. Pero fue gris. Sí, sí, sí. Fue gris. O sea, yo me acuerdo que esa devaluación de 200 a 2 mil, no, pues olvídate, la acabó, la inflación del 180 por ciento, o sea, parecía como que les gustaba que nos devaluáramos, o sea, parecía como que los dolaritos que nos regalaban los gris, que era nada, valían más pesos, tenían más pesos para gastar, en el presupuesto. Pero el caso es este, aquí el cambio fundamental del PRI es que le entrega el poder a los tecnócratas, a estos pro-chanquis, pro-americanos de grupo de economistas. Y ve cómo nos tienen hoy. Ve cómo está México hoy, sumido más en la pobreza, 70 millones de mexicanos, no saben qué van a comer mañana, fabricando más, concentrando más la riqueza, ¿verdad? Porque el señor Edwin, creo que gana 200 millones por minuto. Sí, sí, sí. Y mientras más hablamos por celular y por teléfono, más. No, pues imagínate, nosotros ya le regalamos, solamente nosotros, con el monopolio oficial que le entregó el gobierno, Carlos Salinas de Hortales, le entrega, pues, el monopolio al señor Edwin, ha ganado 30 mil millones de dólares en los últimos 20 años. Oye, qué chulada, qué bonito, ¿no? Qué bonitos amigos tienen los presidentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el caso de Miguel de David, no recuerdo así como que algún grupo que haya favorecido, porque como estábamos tan ocupados con la inflación, con la devaluación, pues todo su sexenio fue un desastre desde el punto de vista económico. Nos empobrecimos más, seguimos regalando el petróleo a los norteamericanos barato, pero a fin de cuentas, el cambio fundamental era este. El manejo del dinero, ¿sabes quién lo hacía? El secretario de Programación y Presupuesto. O sea, le quitamos esta facultad a la Secretaría de Hacienda para dividirla y dejar la Secretaría de Ingresos, o sea, la Secretaría de Hacienda cobraba, pero el secretario de Programación, que en ese caso inició Miguel, pero después el poderosísimo Carlos Dalila de Gotari, era el que manejaba el dinero a discreción. Había una ventaja, te voy a decir cuáles la ventaja de aquel momento con él, que en aquellos años no se les daba toda la libertad a los gobernadores de hacer lo que se les pega a la gana como ahorita. O sea, en aquellos años el gobierno federal ejercía de manera más centralizada el gasto público, entonces no le entregaba esas carretonadas de dinero que a partir de esa línea empezó a entregarle a los gobernadores. Y todo provenía del petróleo, Carlos. Entonces, el petróleo era pues la nómina. O sea, la gallina de los golos de oro que dice Peña, pues ese Pemex, ¿verdad? Ese Pemex caro, con murotras caros, con obreros caros, con canogías y con líderes, como tú bien lo dijiste, como Joaquín Hernández Galicia, alias Laquina, Barragán, el otro, y José Sosa, que era la terca de líderes que se perpetuaron en el sindicato, ¿verdad? Hasta que dijo un opinión con Salinas, que metió a la cárcel a Laquina, ¿verdad? El 10 de enero, aquel 10 de enero de febrero, 89, si mal no recuerdo, ve a ver si, 89. cuando increparon de la Madrid, en el estadio de fútbol, allá en Tampico, en la campaña, en la campaña de Miguel. No, pero entonces fue mucho antes, fue mucho antes. Eso fue antes, claro, eso fue en el 80 y este fue en el 80 y a la entrada, pues, a la salida de López en el 82. Eso fue en el 82. Pero años después, en el 87, 88, fue cuando le dijeron a los pinos, si se cae usted, si se cae Pemex, se hunde el país, se hunde usted, algo así, ¿no? Acuérdate que fue cuando todos dicen que los petroleros votaron por Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, eso ocurrió en el 88. Eso fue en el 88, acuérdate cuando la elección todavía la hacía. Producto de lo cual Salinas detiene a la quina inmediatamente, llegando al poder, en enero de 89. Exactamente. Dicen que como venganza de haber instigado a los petroleros a votar por Cuauhtémoc Cárdenas. Pues sí, ni más ni menos, digo, no era para menos. Sí estaba enojado el señor Salinas con aquel viejo sistema político corporativo, ¿no? Pero nosotros creíamos, el pueblo creíamos que se iba a seguir con otros líderes, ¿verdad? Con otros líderes, con otros líderes, el del magisterio Carlos Conquitú Barrios, o el líder petrolero, la güera Rodríguez Alcáine, u otros. Pero no, no fue así. Simplemente era la revancha por aquella elección del 88. No era un cambio de sistema, era un cambio de hombres. Exacto, era un cambio de hombres. No, no es que estuviera cambiando el sistema, no para nada. El sistema sigue siendo el mismo. Hoy, simplemente, es más corrupto, más cínico, porque hoy tenemos decenas, por no decir todos, los gobernadores que son ejemplares, ¿verdad? Son unos pillos ejemplares que dices, oye, pero ¿cómo se pueden, cómo pueden desaparecer tanto dinero? ¿Cómo le hacen? Eso es independientemente de la nómina, ¿eh? Yo creo que para la siguiente entrega vamos a establecer cuál es el mecanismo de empoderamiento de los partidos utilizando la nómina, o sea, los cargos, las plazas, cómo cada trienio y cada sexenio son plazas y plazas y plazas nuevas. O sea, la burocracia crece siempre. Y todo se petrolizó incluyendo la política. Claro. Porque a partir de lo que sigue ya entran en acción todos los demás partidos políticos, el PRD que se crea después del... Exactamente. A raíz de la famosa reforma electoral del 96 es cuando ya no tiene más remedio el PRI que abrir las puertas y compartir con los otros, los famosos de izquierda, que son iguales, ¿verdad? Digo, pues ahí está el PRD ahorita, ahí llega López Obrador, o sea, para el caso es lo mismo. El PAN ahora ya con una tajada mucho mayor que antes, ¿verdad? Pero ya no le quedó más remedio al PRI que abrir la... Ahora sí que abrir el botín para los colores, ¿no? Entonces ya hablaremos... Seguimos con eso, Carlos. Seguimos con la historia de terror del sistema político mexicano. Muy bien. Bueno, y muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Carlos Álvarez Flores con el tema petróleo y sistema político mexicano, una novela por entregas que, bueno, pues, gracias a Carlos por esta recopilación. Nos escribe, nos llama por teléfono la señora Consuelo Martínez, quien, bueno, felicita el programa, la entrevista con la licenciada Juana María. Y...